muy buenas tardes hermanitos y hermanitas que Dios me las siga bendiciendo eh damos nuevamente gracias a Dios porque nos permite nuevamente eh cada cada tarde miércoles a las seis de la tarde continuar estudiando la palabra de nuestro Dios esperando que se encuentre bien usted y su familia seguimos orando unos por otros y seguimos también orando por el mundo para que pronto volvamos a la normalidad vamos a a comenzar un nuevo estudio hemos estado estudiando este ciertos tópicos importantes verdad que como cristianos debemos de aprender para crecer verdad y ahora vamos a empezar uno más esperando que usted con este nuevo estudio se edifique que es el propósito por el cual damos estos estudios y vamos a antes de comenzar vamos a hacer una oración no vamos a cantar mucho cantos solamente un canto de memoria pero vamos a a estudiar la palabra de Dios que es el propósito primordial en cada uno de los estudios gracias padre te damos señor porque tú nos das la vida nos da la bendición padre de estudiar tu palabra esperando señor que siempre tu palabra llegue al corazón del oyente y que cada uno de los que oímos estudiamos y comprendemos tu palabra podamos saber que tú quieres es padre que nosotros crezcamos espiritualmente y no solamente que crezcamos espiritualmente sino que también el número de personas que se reúnen también crezca por eso es importante que nosotros como cristianos sepamos que Dios tú nos has puesto en este mundo como luz padre este mundo peligroso en que vivimos este mundo peligroso pero necesitado necesitamos señor aprender para poder ser para este mundo lo que Dios quiere y esperando señor que podamos edificarnos en esta nueva clase que comenzamos hoy miércoles a las seis de la tarde que lo que hablemos y digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad en el nombre de cristo te lo pedimos amén bueno este nuevo estudio es un estudio que quizás ya usted ha escuchado verdad y ese estudio se llama conozca la iglesia de cristo conozca la iglesia de cristo y de esta forma también le hacemos una invitación a algún nuevo oyente que esté escuchando pero que no sé que no es miembro de la iglesia de cristo también le hacemos una cordial invitación para que usted conozca la iglesia de cristo verdad y como miembros de la iglesia de cristo le hacemos una cordial invitación a que se reúna con nosotros cada primer día de la semana a las 10 de la mañana y ahí donde estamos adorando juntos teniendo comunión unos con otros pero también aprendiendo de su palabra vamos a cantar un canto que se llama no hay dios tan grande como tú no hay dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu santo espíritu. ¿Alguna vez quizás usted se ha hecho una pregunta o nos hacemos una pregunta? ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Cuál de todas ellas tiene la verdad? Vamos a ir conociendo poco a poco una de las iglesias. Y digo de esta forma una de las iglesias, porque estoy hablando como el mundo habla, ¿verdad? De que existen muchas iglesias. Pero ahora vamos a hablar de una sola. Una iglesia que es la más antigua del mundo. Una iglesia que a través de toda esa antigüedad, su doctrina no ha cambiado. Su enseñanza no ha cambiado. Su adoración no ha cambiado. Su plan de salvación no ha cambiado. Su liderazgo no ha cambiado. Su crecimiento no ha cambiado en cierta forma. ¿Por qué? Porque desde ese momento que dio inicio a esta iglesia más antigua del mundo, esa iglesia ha sido creciendo. Porque la iglesia es un cuerpo de seres vivientes, de personas que se reúnen para adorar a Dios. Y ahí, ahí es cuando son instruidos con la palabra de Dios y se convierten en cristianos. Y después continúan su vida cristiana siendo miembros de esa iglesia. Estaremos mirando una serie de estudios y le voy a dar el orden de estudio que vamos a seguir. Primero estaremos dando a conocer, conozca la iglesia de Cristo, ¿verdad? Bajo los tiempos en que fue anunciada y fue establecida. Después vamos a ver cómo y qué importante es conocer la doctrina de esa iglesia versus la de hoy. O la de hoy. Porque no nos vamos a meter en otras iglesias. Vamos a hablar de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es su doctrina? ¿Verdad? ¿Quién estableció su doctrina? ¿Verdad? Y también estaremos mirando, ¿verdad? ¿Cómo la persona es añadida a esta iglesia? ¿Cómo es añadida la persona a esta iglesia? ¿Cuál es el crecimiento de aquellos miembros que han sido y vienen siendo añadidos a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es su crecimiento? ¿Cómo llega a crecer? ¿Por qué es que algunas veces vemos hoy día un poco crecimiento en esta iglesia? ¿Por qué es que algunas veces vemos que miembros se conviertan al Señor y muy poco tiempo duran en la iglesia? ¿Qué es lo que estará pasando? Vamos a ir mirando poco a poco esto, ¿verdad? Poco a poco esto y miraremos dónde quizás estén esas fallas en las cuales un miembro no permanece o no crece la iglesia. Poco a poco iremos estudiando estos puntos porque es importante hermano hermana que usted y yo como miembro de esta iglesia la más antigua del mundo usted conozca muy bien todo esto para que así usted puede enseñar a alguien más cuando le haga alguna pregunta ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, podemos ir a la escritura y allí encontraremos la verdadera iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia. Primero vamos a hablar de la profecía, donde la profecía decía que esta iglesia iba a ser establecida. El libro de Isaías, un profeta que habló de parte de Dios aproximadamente unos 600 años antes de que esta iglesia comenzara a existir. Habló y nos dijo dónde sería establecida esta iglesia. Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3. Miremos lo que dice. Acontecerá que los postreros de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los joyados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venir y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jafocó de Jafocó y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que el profeta Isaías muchos años antes estaba anunciando, anunciando, ¿verdad? La iglesia donde iba a ser establecida y dice en Jerusalén. Otros de los profetas dijo acerca del tiempo, del tiempo. Daniel capítulo 2 versículo 44. Daniel capítulo 2 versículos 44. Dice así y en los días de estos reyes del cielo levantará un reino Dios, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo porque desmunazará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los tiempos cuando se anunció esto, había ciertos reinos, ¿verdad? que eran gobernados por hombres, ¿verdad? Pero en los tiempos postreros cuando está hablando aquí el profeta Daniel sería en el tiempo del reinado de los romanos, de los romanos, que es en el tiempo en el cual nace nuestro señor Jesucristo, Jesucristo. Entonces estamos mirando, ¿verdad? Una profecía, profecía en la cual iba a establecerse, iba a dar inicio la iglesia de Cristo. El lugar y el tiempo. Cuando vamos a ver el libro del Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios así, Hechos capítulo 2. Recuerde que estamos hablando del conocimiento de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo inició? ¿Dónde? Aquí estamos hablando de dónde inició. Dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Cuando habla del día de Pentecostés, era una fiesta judía. Era una fiesta judía donde en la ley de Dios decía que todos los judíos tenían que acudir a esa fiesta cada año. Jesús, cuando estuvo en vida, agarra a doce apóstoles y los prepara. Antes de que él partiera a los cielos, lo prepara y les dice, espérenme en Jerusalén, porque de ahí, de ahí saldrá la palabra. De ahí ustedes van a recibir ese poder para que comiencen a predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Entonces, ahí les dijo Jesús, espérenme en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 1, estando juntos, versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo. Entonces, los que habían se habían reunido y le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Jerusalén en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso por una sola potestad, pero recibiréis sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta toda la tierra. Entonces, la iglesia, verdad? Fue profetizada, fue anunciada el lugar donde iba establecido, donde se iba a establecer. Jesús comienza a preparar 12 discípulos y les dice, espérenme en Jerusalén, porque ahí ustedes recibirán poder de Dios para predicar su palabra, su palabra. Dice el capítulo 2, entonces, que acabamos de leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, juntos. Y miren lo que dice, por favor, el versículo 3. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablasen. ¿Cuáles son estas otras lenguas? Bueno, ahí si usted ve en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, había muchos grupos de personas de diferentes nacionalidades. Entonces, Dios aprovechó ese momento profetizado donde estaba reunido gran grupo de personas de diferentes nacionalidades para que escucharan el evangelio de salvación por primera vez. Los apóstoles comenzaron, entonces, a hablar en los idiomas de todas esas personas que estaban ahí presentes. Por eso es que es importante, ¿verdad? Es importante que sepamos, ¿verdad? Que ellos entendían lo que estaban los apóstoles hablándoles. Dice el versículo 8, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Fíjese, en nuestra propia lengua. Y si usted ve ahí detenidamente, había más de 10, 12, 13, 14 o 15 naciones y cada nación tiene esa lengua, como hoy lo vemos en el mundo, que hay diferentes lenguas, es decir, diferentes idiomas, que para poder entender un idioma necesita alguien que se lo explique, o estudiarlo para aprenderlo. Pero ahí los apóstoles no necesitaron estudiar, ni que se les enseñara esos idiomas, porque Dios mismo, con su poder, los usó. Los usó para comunicar el mensaje de salvación a todo este grupo de personas que estaban en el día de Pentecostés, celebrando la fiesta judía, que se hacía anualmente. Y es por eso que ahí nuestro Dios utiliza a los apóstoles para predicar. Y entre uno de ellos está el apóstol Pedro, el cual dice estas palabras en el versículo 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es para nosotros la promesa. Es para nosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto al Señor nuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les les estaba diciendo ser árbol de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron añadidos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, estamos conociendo dónde y cómo se estableció la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo que se estableció en el año 33 después de la muerte de Cristo en el día de Pentecostés. Jesucristo vive en este mundo 33 años. Es sepultado y resucita y después que asciende a los cielos. Llega la promesa del Espíritu de Poder para predicar el Evangelio de salvación a todas esas personas que estaban ahí. A todas esas personas que estaban ahí. Entonces, la iglesia de Cristo. Y por qué la iglesia de Cristo? Porque recordemos que cuando Cristo estaba en vida, anduvo con sus apóstoles y a uno de ellos, que es el mismo que estaba predicando aquí en Pentecostés, le dice esto, le dice esto. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no perversarán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre esta iglesia, sobre esta roca, estableceré mi iglesia. Porque Pedro sería la piedra fundamental del inicio de la iglesia del Señor. Pedro. Sobre esa confesión. Porque el nombre Pedro, ¿verdad? Según la historia, dice que significa petra, piedra, roca. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él fue el fundamento. Los apóstoles fueron el fundamento. Por eso la iglesia de Cristo está establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Porque fueron aquellos hombres que Cristo preparó. Aquellos hombres que se les dio la comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ahí, en Pentecostés, vemos el inicio de la iglesia de Cristo. Mil nuevecientos ochenta y siete años aproximados. Mil nuevecientos. Solamente saquen la pluma. Mil nuevecientos ochenta y siete años. De establecida la iglesia de Cristo. Si usted quisiera una información o puede buscarla en cualquier lugar ahora con esos medios informativos de internet, fácilmente usted puede informarse dónde se fue fue establecida la iglesia a la cual usted conoce o las iglesias a la cual usted conoce o ha oído. ¿Dónde fueron establecidas? ¿Quién las estableció? Aquí estamos mirando, ¿verdad? De que de que los profetas anunciaron dónde se iba a establecer la iglesia de Cristo. ¿Cuándo se iba a establecer la iglesia de Cristo? ¿Qué nombre tendrían tendría esta iglesia? ¿Cómo iba a comenzar esta iglesia? Y mire lo que dice el versículo que esta iglesia comenzó con aproximadamente tres mil personas bautizadas. Tres mil personas bautizadas. Dice el versículo cuarenta y uno. Pero si nos fijamos detenidamente en el versículo treinta y nueve. Dice porque es para nosotros la promesa. A ellos se les dio la promesa. A los apóstoles. Jesús les dijo espéreme en Jerusalén porque de ahí se la saldrá la promesa. La promesa. La promesa donde ellos iban a recibir ese poder para comunicar la palabra de Dios a ese grupo de personas reunidas que hablaba diferentes idiomas. Pero no solamente eso dice y para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque todos aquellos cristianos que nos convertimos a una edad madura tenemos hijos. Bueno, de ahí en adelante la promesa también es para vuestros hijos. De que van a ser salvos cuando nosotros les enseñemos de una manera correcta la misma doctrina. Porque el proceso para salvación es para todos. No, 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 no pensemos que por el hecho de que mi hijo, yo ya soy bautizado, mi hijo es salvo. No. Tenemos que enseñarle el mismo proceso. Arrepiéntase de sus pecados y bautícese para que tenga el perdón de ellos. Y dice no solamente para nuestros hijos. Dice el versículo 39 y para todos los que están lejos. Mire y para todos los que están lejos. Si usted ahorita está escuchando. Usted está escuchando quizás en Valium Park, quizás en la Puente, quizás en Los Ángeles, quizás en México, quizás en un país de Centroamérica, quizás en cualquier parte de este mundo de América Latina. Pero esa promesa para los que están lejos salió de Jerusalén. Dice el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis vosotros poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde nació la iglesia, en Judea, que es sus alrededores, en Samaria, que es un poco más retirado, donde estaban los enemigos del pueblo de Dios y también hasta lo último de la tierra. Mire, de Jerusalén ha llegado la palabra de salvación a Valium Park, donde usted y yo, hermano, hermana, nos reunimos. Mire la distancia, mire el tiempo. El año 33, el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, llega a los 3.000 bautizados. En 1987, un servidor se bautiza. Mire, 1987, 32 años después, a los 32 años, pero pasaron 1987 años para que yo me bautizara. ¿Dónde estaba yo? En Valium Park. Mire desde dónde salió la palabra, porque es una promesa que la palabra de salvación se iba a expandir para todos los lugares del mundo. Por eso es que vemos nosotros que allí en esa fiesta habían venido gente de muchas naciones. Cuando terminó la fiesta, todos regresaron a sus pueblos. Y allá, quizás podemos deducirlo, ellos comenzaron a hablar de la palabra de Dios, de aquel cambio que Dios había hecho en Jerusalén, en esa fiesta, en ellos. Comenzaron a hablar. Y poco a poco, dice la palabra de Dios, en el capítulo 2, pero el versículo 47, y alabando y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día. ¿Por qué? Porque hay un día en que una persona escucha el evangelio, lo cree y en ese momento es bautizado o bautizada. Un servidor escuchó el evangelio en un retiro espiritual y me bauticé. Pero también no hubo otra persona que se bautizó. Entonces, el Señor añadía, si nos ponemos a decir números, si en Pentecostés se bautizaron como 3.000 más 2 en la montaña, yo son 3.002. Pero usted, en México, en Honduras, en El Salvador, en China, en Rusia, en todas partes, la iglesia de Cristo está predicando el evangelio. Hombres preparados que conocen la palabra de salvación y la enseñan por amor a Cristo. Y todos aquellos que escuchan y creen son bautizados y se añaden a la iglesia de Cristo en el momento del bautismo. Mientras la persona solamente escuche, pero no se bautice, no es añadida a la iglesia. No es añadida. Tiene que ser bautizado. Miren lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el bautismo es tan importante porque de ahí es donde comienza a establecerse la iglesia de Cristo por primera vez hace mil ochocientos, mil nuevecientos ochenta y siete años. Mil nuevecientos ochenta y siete años. Para dos mil son trece, para el veintiuno son veintitrés y fracción, pero el veintiuno apenas lo estamos comenzando. Pero no entremos tanto en detalle cuántos días después o cuántos días. Simplemente hace una aproximación de dos mil años. De dos mil años. Hágase una pregunta. Este es un estudio que vamos a continuar, pero hágase una pregunta. ¿A cuál iglesia usted pertenece? Si pertenece a una, ¿cuál es el nombre con lo cual se identifica esta iglesia? ¿Cómo es el plan para salvarse? ¿Cuándo se estableció esta iglesia? ¿Quién es el que la estableció? Y algunas veces, perdóname lo que le diga, pero algunas veces vemos que en la comparación deja mucho. Deja mucho en obscuridad. ¿Por qué? Porque algunas veces las iglesias que vemos en el mundo no las encontramos en la Biblia. No existen. ¿Por qué razón? Hay una razón básica. Falta de un conocimiento espiritual. Se tendrá un conocimiento bíblico, pero no un conocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual comienza a desarrollarse cuando se predica la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, el que se crea y sea bautizado será salvo. Y la doctrina que yo hablo no es mía. No son mis palabras, sino son las palabras que Dios me manda hablar. No es mía mi doctrina, hijo de Jesús. El Padre es el que me envió a hablar la doctrina. Dice Juan capítulo 6, versículo 16. Jesús le responde y le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía. Por eso es que cuando Jesús se enfrentaba a otras personas que hablaban de Dios, ¿verdad? Y les decía, mire, en vano honran a Dios porque son preceptos humanos, son doctrinas humanas. Mateo capítulo 15, en vano me honran, dice cuando siguen mandamientos de hombres. En vano me honran porque siguen mandamientos de hombres. ¿Verdad? Y uno puede descubrir claramente cuando son mandamientos de hombres. Y claramente se lo digo de una manera clara y sencilla. Recuerda, hermano o hermana, o amigo que nos ves, el propósito no es juzgar a nadie. Porque si juzgamos a las personas, estaremos mandando un mensaje equivocado. Yo estaba equivocado. El apóstol Pablo estaba equivocado. Porque hacía otras cosas que no eran las que le ayudaban para salvarse. Entonces, solamente es escuchar, solamente es comprobar con la Biblia para ver si es verdad lo que se nos está hablando. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que dijo en Mateo 15, este pueblo del ave me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. En mandamientos de hombres. Comprobemos a la luz de la Escritura. ¿Cuándo es un mandamiento de hombres y cuándo no es un mandamiento de hombres? Y la Biblia lo enseña claramente. Si usted lee en la carta de Timoteo, ahí el apóstol Pablo enseña. Con esto vamos a terminar. Vamos a terminar este estudio donde hemos comenzado, hemos comenzado, verdad? A conocer la Iglesia de Cristo, la Iglesia bíblica, la Iglesia más antigua del mundo. Pero ahorita estamos terminando, verdad? Basado en ese texto que Jesús dijo, en vano me honran cuando siguen mandamientos de hombres. Porque cuando siguen mandamientos de hombres, lleva un hombre, la Iglesia de un hombre. Llega, lleva un hombre que no es bíblico. Algunas veces lleva el nombre de quien la fundó, el lugar donde se estableció. Y es por eso que Cristo dijo, pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apastatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios que por la hipocresía de mentirosos teniendo cautrizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos tipos de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces, verdad? Uno puede saber quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. ¿Cuál es la Iglesia verdadera en el mundo en que nosotros vivimos? Cuando vemos tantas iglesias estudiando. Hermano, usted está conociendo la Iglesia de Cristo. Amigo, usted está conociendo la Iglesia de Cristo. Le hacemos una cordial invitación. Cada domingo a las 10 de la mañana por este medio, verdad? Por esta pandemia estamos teniendo los estudios a esa hora. Pero primero Dios en un futuro lo tendremos a las 9 y media como era costumbre en el pasado. Estaremos estudiando la Biblia a las 9 de la mañana. Estaremos 9 y media estaremos estudiando la Biblia a las 6 de la tarde el domingo. Estaremos estudiando primero Dios la Biblia los miércoles a las 6 de la tarde. Conociendo la doctrina de la Iglesia de Cristo. Hoy conoció la profecía cuando fue anunciada. Hoy conoció el tiempo y el lugar y cómo comenzó la Iglesia de Cristo con 3.000 personas bautizadas. Y después de ahí en adelante fueron añadiéndose más personas. Todas aquellas personas que vieron el Evangelio creyeron el Evangelio se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizadas fueron añadidas a la Iglesia de Cristo. Establecida en el Día de Pentecostés hace una aproximación de 2.000 años. El próximo miércoles primero Dios estaremos hablando de la doctrina de Cristo basada en su adoración y salvación. Ya miramos verdad que la Iglesia pertenece a Cristo porque Él enseñó la forma y los medios para comprarla. Él la compró con su propia sangre Hechos 20-28. El próximo miércoles estaremos conociendo más de la Iglesia de Cristo su adoración su día y también después seguiremos con el plan de salvación. Así es que que Dios siga bendiciendo su vida hermano hermana pero preste atención a estas enseñanzas que son muy importantes grábelas muy bien estúdielas y véalas una y otra vez estudie la Biblia y enséñele también a su amigo a su amiga a sus hermanos a su familia y usted amigo o amiga que nos visita también le agradecemos a Dios porque aprende juntamente con nosotros a conocer la Iglesia de Cristo ojalá que en un futuro muy cercano usted pueda llegar a ser miembro de la Iglesia de Cristo y así salvar su alma vamos a orar gracias padre te damos señor porque tú nos has dado la vida nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra esa palabra que hemos iniciado señor en este en este miércoles señor con el tema general dando a conocer la Iglesia de Cristo esperando que cada uno de los que la ha escuchado se haya edificado padre te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén